ocurriendo en el departamento de San Marcos. Vea usted, los bomberos municipales departamentales pues han extraído ya los cadáveres de estas siete personas que fallecieron carbonizadas en este incendio. Los detalles por supuesto los teníamos en la nota anterior, una cobertura completa que hemos tenido con el equipo de telediario desde horas de la madrugada. Vea usted ya algunas de las personas pues en las cajas por supuesto a las honras fúnebres que en horas de la tarde y noche seguramente estarán llevándose a cabo en esta comunidad de el occidente del país. Es importante mencionar que las autoridades han dado a conocer que pues se están haciendo todos los trámites para poder agilizar estas honras fúnebres. Ahora sí tenemos al línea entonces a Carlos Barrios desde Sivinal, San Marcos con la actualización informativa. Buenas tardes Carlos. ¿Qué se tiene programado el día de hoy ante el hoy y mañana para cuándo podría ser el envío? ¿De la onda en adelante? ¿Quiénes son los que se unieron en esta tragedia? Somos mis primos, mis sobrinos. ¿La familia por qué? Sí, casi pues tres hermanos y tres niños que son hijos de sobrinos. ¿Una tragedia que ustedes no se esperaban? Sí, nunca se esperaban. Lamentamos esas tragedias que nunca se esperaban. ¿A qué se dedicaban ahí? Él era fenomecánico y tenía muchas cosas así hidráulicas. ¿Y la hija? ¿La mujer? Tenía así empanadas y tortas, cosas de comer. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Emisiano González, nos ha informado que el día de mañana posiblemente a la una o dos de la tarde será el entierro de las siete, de los siete integrantes de la familia que murieron en este incendio que se registró en horas de la madrugada en el municipio de Cibinal del departamento de San Marcos. Las autoridades comunitarias se han estado colaborando y trabajando desde horas de la mañana, juntamente con elementos de bomberos voluntarios de esta comunidad. Prácticamente se vive bastante dolor en todos los integrantes de la familia, llanto por diferentes lugares. Señora, se lamenta esta situación que están viviendo ustedes. Se lamenta, se lamenta porque es una tragedia. Lamentablemente. No se va a pagar un incendio hasta el día de la mañana. Nosotros somos de aquí del municipio de Cibinal de la zona U. Pero gracias a las personas que nosotros estamos unidos, gracias, Señor, nosotros tratamos de apagar el fuego, para la mentalidad de México. ¿Cómo eres de hija que ellos vendían? ¿Cómo te recuerdas de ellos? Mández, pues, sí, ellas estaban luchando por la vida, ellos iban a estar en casa, pero iban a vender al centro, tenían puestos, tenían que estar queridos. Tenían otras cositas, herramientas y todo, pero ellos allá iban a vender en el centro, pero no sé cómo fue, porque ellos vendían así de todo, herramientas. En vez tenían tiner y todo eso, y vendían así con inversión de antojitos. No sé qué pasaría ahí, sí que solamente Dios lo sabe. ¿El entierno no te sabe a qué hora va a hacer? No, creo, no. No, creo que hoy no, no quiero. Son familiares, amigos, vecinos que se encuentran allá en esta comunidad de Tomamán, donde han sido trasladadas las siete personas que fallecieron en el incendio en horas de la madrugada de hoy. No sé si tienen alguna pregunta en estudio. Carlos, muchísimas gracias por este reporte completo desde Sivinal, San Marcos. Por supuesto, el drama de la familia y, por supuesto, acceder a una entrevista en estos momentos es bastante difícil y, por supuesto, usted nos ha tenido todos esos detalles. Carlos, muchísimas gracias. Gracias, por supuesto, la familia de Telediario se une al dolor de esta familia y expresa sus más sentidas condolencias. Reporte desde Sivinal, San Marcos. Continuamos con más información.